Bueno, no se mantiene, tenemos organización, gracias a Dios, tanto Irigoyen como Alen, siguen manteniendo la misma postura, todos los clubes de la misma manera. Resolvimos jugar a las 16 horas del sábado. Y bueno, hoy nos enteramos que la municipalidad se llega a la liga para comunicarnos que lo mismo podíamos jugar, y para nosotros era una desprolijidad de parte de la municipalidad. Hacer estas ida y vueltas, y bueno, nosotros, gracias a Dios, tenemos la buena organización de todos los clubes que sabemos cuándo jugar, más allá del impedimento que nos hayan dado. Los clubes se han puesto de acuerdo con el sábado, la liga aceptó, creo que es lo más conveniente, jugar el sábado a esa hora, a las 4 de la tarde, y tuvimos que suspender inferiores, más de 1.500 chicos, decirles que el sábado no se jugara, porque en la final de la liga villamariense es de primera, así que amerita que estén todos viendo y participando del mejor evento que organiza la liga villamariense. Claudio, el aula último, ¿cómo fue tomada esta decisión, o desprolijidad por parte del municipio, puertas adentro de la liga? Porque usted se lo vio por ahí un poco molesto con esta decisión. Y bueno, eso molesta, causa un dolor muy grande por no tener un respeto por el fútbol regional, por el fútbol villamariense, porque privilegiaron un evento político por sobre las instituciones, a una semana, que se podía haber inaugurado en otro momento, esperaron inaugurarse justo en ese momento donde dos equipos que no pertenecen a Villa María. Lamentablemente, yo siempre digo que el sentido de pertenencia lo tiene cada institución, en su localidad, en su pueblo, en su ciudad. Yo lo dije en su momento, que si cada uno puede jugar su final en su club, en su cancha, en su localidad, lo haga. No depender siempre de la plaza Ocampo, porque siempre hemos tenido estos impedimentos. Y bueno, me expreso de esa manera, porque la realidad, la única verdad es la realidad, y lo estamos sufriendo. Y lamentablemente, esta desorganización de la municipalidad, uno no espera que haya sido una, porque el intendente, gracias a Dios, no ha estado, porque está de viaje, y esto ha sido una campaña de un candidato que ha querido cortar, ha querido inaugurar algo, que lamentablemente está perjudicando al club, a los clubes, a la liga. Gracias.